Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 120 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy, y a partir de hoy, cada mes, si os gusta, haré un capítulo especial, un pequeño resumen de cómo ha ido mi último mes. Y el primer punto que quiero tratar en mis resúmenes mensuales son algún dato o alguna noticia que pueda considerar relevante. Pues en enero de 2020, si destaca por una noticia, han sido por los problemas en el crowinvesting, básicamente provocados por Cuezal y por Investio. Los problemas empezaron en diciembre con unos datos, con unos rumores, y a día de hoy todo indica que estas dos plataformas eran un sistema Ponzi. Cerraron y los dueños están desaparecidos con el dinero. Si no sabes muy bien qué es esto de un sistema Ponzi o sistema piramidal, básicamente funcionan porque los nuevos inversores, la nueva gente que entra, va aportando el suficiente dinero para pagar a los que se gastaban dentro, a los viejos inversores. Cuando el sistema no puede captar nuevos inversores, o viene una crisis y los inversores quieren recuperar su dinero, todo se viene abajo, porque básicamente no hay dinero. Otras veces los creadores simplemente desaparecen. Es fácil darse de cuenta que es un sistema piramidal a todo lo pasado, pero en el día a día la rentabilidad nos hace un poco que no nos demos de cuenta de estas cosas. ¿Y cómo está todo esto a día de hoy? Los inversores de estas plataformas se están organizando y se están uniendo para tomar acciones legales. Por un lado las plataformas de crowinvesting y en menor medida todo el mundo del crowdfunding se está viendo afectado, y veremos en las próximas semanas cómo evoluciona todo esto. Pero a día de hoy parece que no va a tener demasiada repercusión, excepto puntualmente en algunas plataformas. En las notas del programa os he dejado dos enlaces. Uno, sobre lo que opinan las autoridades de Estonia sobre estos problemas. Y básicamente, al menos como yo lo interpreto, dicen que están muy preocupados, pero que no van a hacer nada. Y la segunda noticia es de un periódico de España, el Confidencial, en el que comenta un poco todo esto que te acabo de decir, pero mucho más amplio y con algunos enlaces para si quieres reclamar y más información. De todas formas, en caso de que tengas alguna duda o quieras saber o profundizar algo más en este tema, me puedes contactar. Y si fuera poco esta noticia, pues tengo una segunda noticia que también está afectado negativamente. Y es el famoso virus procedente de China, un coronavirus, que básicamente está afectando a las bolsas de todo el mundo y complicando todo el comercio internacional. Con todo esto, ¿se puede aprender algo? Pues en mi caso, espero que no me vuelva a pasar algo similar a lo sucedido con Cozal y con Investio, pero tampoco lo quiero descartar. Las inversiones tienen un lado negativo, pero si creo que algo he aprendido es que se le debe dar un poco más de importancia a las personas con las que hacer negocio. Y al menos espero que a partir de ahora me preocupe un poco más por las personas que están detrás de las inversiones. Aunque tengo muchas tareas por hacer, me gusta mucho una plataforma que se llama Evustake. He encontrado una entrevista a Augusta Germanovicius, no sé cómo se pronuncia, que es el CEO de Evustake. La entrevista la han compartido ellos. He visto algunas cosas que no me acaban de convencer de esta entrevista, al menos en la parte de lo que se refiere a la empresa, pero al menos el CEO me ha transmitido que es una buena persona, que es alguien en la que se puede confiar. Vamos, me ha gustado este chico. Pero vamos un poco con los datos de mis inversiones. Yo nunca analizo mis inversiones en conjunto de forma mensual. Por un lado, para evitar cierto ruido que pueda haber en la bolsa, y por otro lado, hacerlo cada mes pues no me da una visión muy de conjunto. Esto no quiere decir que si pasan acontecimientos importantes no lo actualice. Y lo más relevante del mes es la pérdida total en Investio. Aunque legalmente no se pueda considerar una pérdida, al menos no de momento, para mí contabilidad interna es que vale cero. Y por otro lado, destaco la evolución de mi cartera de fondos que tengo con Indesa Capital. Tengo el perfil 9 y el mes de enero ha cerrado con un rendimiento del 1,3%. Aunque entré en Indesa Capital a medida de este mes e iba por encima del 2. Ten en cuenta que un 1,3% mensual es aproximadamente un 16% anualizado, lo cual sin duda es una rentabilidad extraordinaria. Sobre mis inversiones en el mes de enero de 2020, bueno, destaco lo siguiente. Primero, el pago de la hipoteca, como todos los meses. Segundo, mi inversión en Indesa Capital. Sigo utilizando el método de inversión de CA. Destaco que este mes de enero, como ha cambiado el año, el tema de la inflación y todo eso, he aumentado un poco la cantidad que invierto todos los meses. En este caso he aumentado 10 euros, que sí, que es bastante más que la inflación y todo esto, pero bueno, he querido aumentar un poquito la cantidad que meto todos los meses en fondos de inversión y he aumentado eso. 10 euros más cada mes. Lo tercero es el crowdfunding. Sigo manteniendo el sistema que te he comentado en el capítulo 13, con Bondora e Ivan Wallet, que son algo que no me acaban de convencer al 100%, pero sigo trasteando un poco con ellos. Y en el mes de enero he mantenido mi nivel de inversión en crowdfunding y todo se ha ido a EvoStick. Más algo más que he sacado otras plataformas, excepto una pequeña cantidad de dinero que utilicé para validar una cuenta bancaria y tal, pero eso es otro tema. Así que en enero he mantenido el nivel de inversión en crowdfunding. Después ya te cuento un poco las decisiones que he tomado para el mes de febrero. Y lo cuarto es que también he mantenido mis niveles de liquidez y para futuros gastos, incrementándolo en el 100% respecto al 2019. Esa pequeña cantidad que todos los meses iba metiendo en una cuenta de ahorro, pues he duplicado. Y si hay algo que me encanta de hacer un podcast es que me hace reflexionar. Me hace ver mis inversiones y mis proyectos desde una perspectiva diferente. Y con el resumen de 2019, sumado a algunos comentarios que recibí, me hizo pensar y me hizo ver que me había pasado bastante con el crowdfunding. Por tanto, he decidido reducir bastante la cantidad que invierto cada mes en crowdfunding. Voy a seguir invirtiendo todos los meses, pero mucho menos. Y ese dinero que no invierto lo voy a dedicar a mi fondo de ahorro. Inicialmente había pensado en meterlo en Indesa Capital, pero viendo que la bolsa está cerca de máximos históricos, o ha estado en máximos históricos, tampoco lo he visto muy prudente. Por tanto, pues lo voy a meter o lo voy a dejar en liquidez. Y sobre mis proyectos, bueno, en Quiero ser rico, destaco que estoy con una mejora del diseño de la web, que he preferido subcontratar, y esto lo habitual es pagarlo en dos plazos, el 50% al contratarlo y el 50% a finalizar el trabajo. 50% ya lo he pagado en enero, y el 50% pues la previsión es aproximadamente a mitad de mes. Al menos de momento, esos son los plazos y el plan. Cuando esté listo el nuevo diseño, ya os comento. Dos datos que quiero destacar, dos métricas vanidosas, son que llegué a los 100 suscriptores en YouTube, que ya te había comentado, y por otro lado, la cantidad de mensajes recibidos, sobre todo a raíz de problemas comentados al principio, algunos dándome apoyos, otras consultas, y alguno un poco menos agradable. Pero sin contar este tipo de mensajes, en general pues también he recibido muchísima cantidad de comentarios y mensajes por otros temas. Dicho esto, tampoco quiero que te cortes, si quieres escribirme o quieres contarme algo, no lo dudes. Respondo prácticamente al 100% de los mensajes que me llegan, y habitualmente en el mismo día, al día siguiente, como mucho, como mucho, un día y medio después, suelo estar contestando prácticamente al 100% de los mensajes que recibo. Sobre otros proyectos, sobre mis webs de nicho, quiero destacar que el 12 de enero conseguí que me aprobaran una cuenta de Google Adsense, que básicamente lo tuve que intentar 5 o 6 veces, para poder meter publicidad en un blog antiguo que tenía, y el resultado final del mes de enero fueron 2,16 euros. Es un ingreso teórico porque hasta que no llegue a los 70 euros acumulados, pues no se cobra nada. Puede que pienses que es poco dinero, pero para mí es lo suficiente para saber que puedo tener un ingreso extra, un ingreso que aunque sea pequeño, sí puede ser recorrente, y sobre todo que es una web que hacía más de 10 meses que no había tocado. En nichos de Amazon, en mi web principal, pues me ha sorprendido. Contaba con un mes horrible, pero fue el mejor mes de todos sin contar el mes de diciembre. En total, unos 200 euros con algunos céntimos. Dicho esto sobre mi web principal, destacar que mis otros nichos, pues no acaban de funcionar. Otra cosa que quiero comentar del mes de enero, es que en enero, muy por los pelos, conseguí publicar un nuevo tutorial en YouTube, que básicamente explica el método de inversión del DCA, que es básicamente todos los meses ir invirtiendo la misma cantidad de dinero en un activo. Un activo que tenga cierta volatilidad, cierta variación del precio con el paso de los meses, y por un principio matemático que es un poco contradituitivo, pues hace básicamente que nuestras inversiones crezcan. Si quieres saber más, tienes un enlace al vídeo en las notas del programa. Y esto de YouTube, ya sabes, es como picar piedra, poco a poco y golpe a golpe. Después de Quiero ser rico, y estos proyectos que tengo, y poco tiempo que he tenido restante, básicamente lo he dedicado a limpiar algunas bandejas de entrada, a unas cuentas de correo, a algunos archivos que vas guardando en el escritorio, para ver más tarde y estas cosas, y un poco aprender SEO, como ya te había comentado el mes pasado. Es decir, que en el curso que estoy apuntado, me estoy descolgando un poco la plataforma pública más rápido de lo que yo consumo. Y sobre todo no ver los vídeos, sino después ir implementando pequeñas mejoras que puedes ir aprendiendo en cada tutorial. Y lo último que traigo de este resumen, y que, como te he dicho, me gustaría repetir cada mes, y si tengo las suficientes valoraciones positivas sobre el mismo, es que me gustaría destacar una pregunta o un comentario que haya recibido. Y sobre este mes de enero, no quiero destacar uno, sino que quiero destacar dos comentarios que me hicieron replantear alguna cosa. Aunque ya te he hablado de ellos, el primero fue sobre que tengo el 28% de mis inversiones en Crow. Me hizo pensar bastante, y la decisión que he tomado, pues es que poco a poco, poco a poco, vaya a ir disminuyendo este porcentaje. No va a ser una cosa de un día para otro, pero va a ser una reducción de este porcentaje de forma paulatina. Y el segundo fue sobre las inversiones socialmente responsables. Me está haciendo replantear mal unas cosas, y ya te he hablado de esto la semana pasada. Y supongo que en algún próximo capítulo, pues ampliaré un poco la información. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, o todo lo que se te ocurra, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Un saludo, y hasta la semana que viene.